bendiciones hoy les traigo algo especialmente dedicado a las damas en australia ok por supuesto que estaré abordando el horóscopo fecha muy importante este día para todos 22 miércoles 22 de junio del 2016 si señor y traigo un poema inspirado en las damas en australia que bendecidas sean que viene para el día la rueda de la fortuna vamos a ver qué significa esto según el tarot egipcio la carta de la reina de oro que es 12 de oro reina de oro as de espada si anciano al revés si o sabiduría al revés y rey de oro al revés así es simple que entonces vemos pues que el poema está dedicado a las damas en australia posteriormente los quiero invitar hoy estuve narrando una promoción especial que tenemos en www.mudet.com diagonal user diagonal astrocurr para todos aquellos que se quieran registrar bajo mi código astrocurr tenemos una promoción especial de la acer a precio especial para los que tienen tienda y deseen vender al mayor o los que desean comprar una acer importante destacar que entre las promociones que tenemos en esta importante empresa todos los que quieren integrar se los invito este por compras de grupo que se estén manejando su el fondo de regalo que nos está dando la empresa muy ustedes se ganarán el regalo de la tabla que entonces ahora sí poema australia damas en australia curio en casa 3 la belleza de las damas en australia hoy se expresará a través de su sonrisa de tal forma que si ellas sonríen en la tierra su esplendor se elevará hacia los cielos y será el sol al brillar el que también demuestre todo su esplendor y esto regresará a la tierra para que todos los seres humanos puedan ser puedan ver la figura de las damas en australia y así muchos sentirán brillo en sus mentes al ver a las damas australianas brillar bajo el esplendor del sol pero eso no será todo serán como flor en la tierra así ellas florecerán para mostrar su fragancia y belleza pero si sus pétalos brillan es porque están mostrando el brillo de las estrellas así que las estrellas y el sol se conjugarán para mostrar la sinfonía de las damas australianas así que si las notas musicales suenan en la escala 2 todos sentirán el poder de la energía de las damas australianas para así tener deseo de cantar y bailar inspirados en las damas australianas mercurio cuadratura júpiter segunda campana espiritual del día segunda campana espiritual del bajo astral llega la energía de la ruptura de la ruptura de la tierra ruptura de la tierra es a de espada no hay duda si ruptura de la tierra de tal forma que muchos sentirán como el piso se les mueve lo cual puede tener incidencias negativas en sus vidas si a de espada así las relaciones sentimentales pueden correr con la mala suerte de estar marcadas por el signo de la infidelidad así mujeres y hombres pueden sentir como sus corazones se desvanecen al ver que otros deshojan los pétalos de sus damas eso es ancianos al revés de esta forma el llanto y el dolor puede generar un deseo de decaimiento personal 12 de oro al revés rey de oro al revés si lo ven en cuanto a las damas en australia fue la belleza de las damas australia está representada en reina de oro si y la rueda de la fortuna es parte del poema en la sobre todo cuando hablamos de qué brilla el sol brillan las estrellas brillan ellas son resplandor en los cielos son resplandor en la tierra ahora se conjuga en la escala 2 todos esos cambios de bendición vienen representados por la rueda de la fortuna si así es así es como y y y y y y La bendición de la estrella especial que ella ha creado Para que nosotros también seamos reflejos de esa estrella Y brillemos en la tierra como una estrella Recuerden, fue mi horóscopo, el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos de este Quiero, antes de despedirme, invitarlos a ver un video especial que hice Sobre lo que fue el resultado, una predicción especial Hace unos días, antes del partido México-Chile Los invito a verlo, espero les guste Ahora si, este fue mi horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones